Hola que tal gente bonita de youtube, bienvenidos a su canal yo soy Tony, a continuación les traigo otra narración más de terror, espero sea de su agrado y comencemos. Hace ya un tiempo que me separé de mi esposa con la que tuvimos juntos una hija, que hoy tiene 16 años, ella me sigue visitando de vez en cuando, me cuentan como le va, como es que su mamá se volvió a casar, como es que ella es la primera de su clase, los chicos que le gustan, en fin su día a día, pero últimamente la he visto más desanimada, ese brillo en su cara se ha desvanecido cada vez más, hasta que un día llegó llorando y como pudo me confesó que intentaron abusar de ella, me dijo que había aguantado hasta donde podía las conversaciones incómodas, las miradas fijas, los toqueteos inapropiados, pero estaba llegando al límite, al enfrentarse y ponerle un alto a su agresor, él no lo tomó muy bien y comenzó el ataque, esos minutos parecían horas, hasta que llegó su salvación, pero desgraciadamente al contarle todo lo ocurrido a esa persona en quien confiaba, la tachó de mentirosa, pues, ¿cómo su marido iba a tratar de hacerle algo a su hija? Mi hija, después de que se desahogó, se calmó un poco más, me dio las gracias por escucharla, se despidió de mí y se fue a casa, al oír lo ocurrido no pude quedarme sin hacer nada, al llegar la noche y estar dentro de mi antigua casa, me dirigí a la habitación de mi hija para ver cómo dormía, en eso vi al infeliz entrando lentamente y tan sigiloso como podía, con su mirada llena de intenciones de acabar lo que había empezado, en eso me ve sorprendido y algo molesto, pregunta, ¿quién soy yo y qué hago ahí? Al intentar prender la luz, se lo impedí rápidamente, pues no quería despertarla, tomé algo y lo golpeé en la cabeza para sacarlo de la habitación, me percaté que mi hija estaba despierta, algo asustada y confundida, le dije que se fuera a dormir, que no se preocupara y cerré la puerta con seguro, él intentaba huir incorporándose torpemente en pie, sujeté su cabeza y la estrellé contra la pared y en el piso repetidas ocasiones, para luego levantarlo y lanzarlo por las escaleras, al bajar y ver cómo patéticamente me imploraba que parara, pisando fuertemente su pecho lo amenacé, te le vuelves a acercar, tocar o mirar y no saldrás con tanta suerte la próxima, luego de eso me fui, a la mañana siguiente mi hija vino a visitarme de nuevo, me contó que su padrastro estaba en el hospital y que cuando su madre salió del cuarto, él le pidió disculpas y comentó que aseguraría que tuvo un accidente, seguido de eso mi hija lloró de felicidad, dejó unas flores en mi lápida y se despidió diciendo, gracias por estar siempre para protegerme y escucharme, te amo papá. Chau! Chau!